bueno hoy venimos por la vereda el guineo espectacular sol anal cristian aquí venimos juntos sabroso disfrutando este calor venimos buscando el camino al alto de lisboa el puente de san gabriel si mal no estoy se llama está haciendo un poquito de calor pero no es hidratante todavía está muy sabroso aquí venimos pues la buena tienda para las polas bueno bien muy bien está bien el cristo vamos a salir al puente de san gabriel que va hacia el alto de lisboa por un caminito que lleva muchos años ya está bajando como el sol de lisboa hemos llegado al puente puente san gabriel muy buena la bajadita salimos aquí a esta hacienda muy formal es lo señores nos dejaron pasar y este es el camino al alto de lisboa que más adelante hay que hacerlo más completico bajado duro el río por aquí esto es muy bueno muy bonito y hace muy buen calor y siempre bajamos a santaguea y por acá hay mucho también que hacer y por acá salimos al kilómetro 41 muy bacano vereda san gabriel y y y y y y y y y